Hola amigos, soy César con cesarepamela.com En el Facebook Live de hoy Te voy a quitar todo el misterio Todo el secreto De cómo puedes triunfar en cualquier Área de tu vida, conéctate Aquí están los horarios Nos vemos, comparte el link, suscríbete Dale like, nos vemos en la noche Cómo puedes triunfar en cualquier área Soy César con cesarepamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste Una vida de libertad